La iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio que busca transparentar el proceso de producción y comercialización de azúcar, un rubro tan importante a nivel socioeconómico en nuestro país, ya que aproximadamente unas 250 mil personas viven directa e indirectamente de este rubro, con lo cual nosotros vemos como gremio como una señal muy positiva de parte de este gobierno. Este sistema fue desarrollado por paraguayos en base a un sistema existente y probablemente exitoso como es el BUE, íntegramente paraguayo. Va a servir para la prevención de los ilícitos, no va a ser la panacea, no va a ser el que va a eliminar el contrabando. Pero en la medida que ustedes van a ver las presentaciones que les vamos a mostrar, van a entender de que con un sistema prueba de error a corto plazo vamos a poder encajonarla en ciertos sentidos, por lo menos en este primer producto que es el tema azúcar. Y para que la comercialización, para que recuperemos nuestro mercado nacional, que hoy día estamos sin mercado lastimosamente, y ese le golpea al sector productivo, al sector pequeño, y en fin, a los cañeros en general, por este año principalmente, estamos ya en, ya no sabemos más qué camino tomar, y necesitamos el apoyo del gobierno, o bien vamos a desaparecer como cañeros, señor ministro. El azúcar se hace en el campo, que de nosotros depende que el azúcar, que tengamos azúcar acá en Paraguay. El ingenio lo que hace es la extracción de la materia prima que nosotros hacemos en nuestras fincas. El control es otra iniciativa de asociación público-privada. La asociación público-privada no solamente se va a dar por la ley que estimamos va a pasar en el Parlamento, sino porque entendemos que los paraguayos tenemos que trabajar todos juntos para solucionar los problemas que nos afectan a todos los paraguayos. El contrabando está matando a la industria nacional. Este gobierno está comprometido con que el contrabando se acabe en el Paraguay, y si no se acaba, por lo menos que esté herido de muerte. Este es un proceso inteligente por el cual los ingenios de moto propio se acercan al ministerio a partir de una iniciativa nuestra y dicen cómo podemos colaborar con la transparencia del azúcar. Bueno, hicimos un sistema en conjunto por el cual el ingenio va a informar de su compra mensual de caña, de quién compró, qué produjo, qué vendió, qué exportó. Bueno, con estos datos vamos a poder cerrar el círculo y entender, o por lo menos transparentar que las ventas en el mercado nacional tengan una trazabilidad. Y el que no tenga trazabilidad, porque esto puede intervenir, por ejemplo, delito económico a las 3 de la mañana. Entra a una computadora y dice, este es el ingenio tal. Ah, no, pues este ingenio no produjo esto y no está embolsado así. Y aparte el INSTN va a intervenir, porque al tener una muestra mensual de la producción de cada ingenio se va a poder contrastar contra la bolsa que es supuestamente de contrabando. Si no es igual ese azúcar evidente que es de contrabando. O sea, es una pata más de la guerra. Con esta solamente no vamos a ganar, pero de alguna manera arrincona mucho más a los contrabandistas. Y yo lo que decía recién es que insto a que la fiscalía, la aduana, los jueces, los fiscales sigan teniendo valentía. Hasta ahora hemos decomisado mil toneladas de azúcar. Es poco, es muchísimo más de lo que se hizo antes, pero estamos empezando calentando los motores. Recién hay hermanos paraguayos que necesitan vender su caña de azúcar y el contrabando nos está jugando una mala pasada. Esto se va a poner en práctica inmediatamente. A partir de ahora el software fue desarrollado en un mes. Esto mismo hoy empezamos a desarrollar lo que es para el aceite y el combustible. Entonces, espero que para fin de año podamos tener este mismo sistema para el combustible y para el aceite. De hecho, el combustible ya va a tener licencia previa. Vamos a poder controlar qué sale de kilómetro 131 de manera a poder contrastar también. Así como el azúcar está matando a una parte de nuestra industria y de nuestros cañeros, el combustible ilegal también nos está haciendo daño. ¡Gracias!